hola qué tal como todos los jueves a la cocina con jacobina hoy tenemos una presentación muy especial porque estamos preparando todo lo de las fiestas navideñas y damos nuestro agasajo aunque tengamos que hacer recortes económicos chicos es el servicio que les da proveedora gastronómica en el área de lo salado y me ha pedido con mucho hinco que hagamos cosas prácticas de muy buen gusto sobre todo sabrosas deliciosas y muy económicas vamos a preparar hoy unas pechugas a la parmesana que son también con un sentido muy gourmet que la podrán acompañar con una variedad bárbara que les voy a ir dando de ideas al transcurso de hacerlas y sobre todo son prácticas fáciles y realmente no son tan costosas vamos con nosotros a la cocina en este caso yo voy a preparar nada más cuatro pechugas o cinco para darle la idea ya ustedes hacen todas las que necesiten vamos a necesitar para el empanizado que va a llevar pan molido puede ser galleta molida nada más cuidado si es galleta salada molida no ponerle más sal porque ya saben que ya trae su sal integrada tenemos nosotros aquí media tacita de queso parmesano y vamos a llevar también hierbitas de olor entre las hierbitas de olor yo tengo aquí el que está preparado con mejorana romero albahaca todo seco y mezclado no son de las que se compren yo las las elaboro de todo lo que tenemos por ahí las trato las seco y luego las muevo pero ustedes pueden ponerle hierbitas que tengamos en casa oregano mejoranita lo que tengan ustedes por ahí bien molido para sazonar nuestras pechugas tenemos un poco de aceite de oliva tienen que estar bien bañaditas en aceite de oliva con estas hierbitas para poderlas pasar a este empanizado lo primero que voy a hacer yo es mezclar las dos cosas el lo que es el empanizado puede ser empanizado que tengan en casa y el queso parmesano y le vamos a poner un poquitito de hierbas de olor calculando nosotros una cucharadita porque va a llevar también con el aceite de oliva otro poquito y con eso vamos a sazonar que vamos a ponerle nosotros un poquito de pimienta aquí tengo un poquito de pimienta un poquito de sal de ajo con moderación o mucho porque va a llevar también en la sazonada y un poquito de cebolla en polvo vamos a mezclar perfectamente todo esto recuerden que lleva queso parmesano si no les gustas el queso parmesano que no no es muy de su agrado pues pueden ustedes secar cualquier de los quesos que usan y rayarlo finamente y también dentro el detalle es que lleve ese sazoncito de queso entonces esta por eso se llama la parmesana por el parmesano que lleva lo más mezclado que podamos chicos muy bien ya está sazonado este capeado que vamos a hacer ahora lo que vamos a pasar es tenemos aquí nosotros las pechugas deben abrirse y golpearse si no tienen el golpeador de la carne pues con un palote o con algo que tengan o con el lo que es el este el frota del del volcajete también pueden ustedes golpear con eso a modo que les quede muy muy bien parejitas y planas para que absorba mejor el aceite que vamos a utilizar entonces aquí lo que yo voy a ponerle es aceite de oliva calculen ustedes unas tres cucharadas cuatro según lo requieran deben estar bien húmedas en el aceite que es lo que me va a ayudar a que se doren preciosamente si no tuvieran aceite de oliva pues con el aceitito que acostumbran ustedes usar en casa le vamos a poner un poquitito de sal de cebolla le vamos a poner un poquito de ajo vamos a ponerle pimienta al gusto ya eso lo van a hacer ustedes a su gusto en este caso le podemos poner o perejil o cebollín también o de nuevo un poquitito de hierbas finas ya ustedes lo eligen yo voy a poner las dos cosas un poquito de hierbas finas en la mezcla de esta y le vamos a poner aquí tengo yo las dos cosas tengo perejil y tengo cebollín entonces como lo queremos más molidito vamos a poner un poquitito de perejil calculando una cucharadita miren lo bien molido que pueda y mezclamos vamos a tratar de que todo esto se adhiera en nuestras pechugas como cuando hacemos una rica milanesa de res en casa y luego la vamos a pasar al empanizador luego a una charola donde las vamos a poner nosotros a dorar en el horno que se alcancen a cocer este es rápido es práctico porque no tarda mucho en hacerse entonces con que lo puedo acompañar con una buena pasta con un buen puré una deliciosa ensalada con coliflor al queso conejotes en crema de salsa blanca en una salsa de chamel ya ustedes ahí eligen con qué si yo veo que le falta un poquito de aceite o le ponemos un poquito deben estar muy grasos y estás para que puedan empanizarse como en este caso ya no tengo por ahí el aceite de oliva abierto y no vamos a estar a la cena por él le voy a poner otro chorrito de este otro aceite de preferencia que sea aceite de oliva les quedan más sabrosas tenemos que estén bien mojaditas en el aceite y ahora sí la vamos a pasar a empanizar y del empanizado va a pasar a una charola con papel siliconado ponemos nuestro empanizador aquí y no lo pongan todo para que no lo humedezcan y no vayan echando a perder innecesariamente vamos a usar nada más el que necesitamos y aquí se nota donde están bien aplanadas las pechugas que cojan bastante empanizador para que queden muy sabrosas y luego no acaban aquí estas una vez que ya están listas va a llevar un poco de salsa y queso encima verdad y quedan muy ricas y fáciles de hacer entonces voy a pasarlas a una charola para meterlas al horno bien en la charola que van a utilizar de preferencia con papel siliconado o papel aluminio para que no batallen y no se les vaya a pegar y sobre todo no anden batallando en lavar con costra pesada todos sus accesorios entonces aquí yo estoy poniendo papel siliconado y vamos poniendo nuestras pechugas acuérdense que ya están aceitadas con que con lo que fue el aceite de oliva y en este caso le complementamos bien y se ven brillantes donde tienen bastantito aceite entonces vamos a apanizarla muy bien en este caso vamos a hacer para la muestra unas cuatro y se van a meter al horno estas no concluyen aquí no es nada más simplemente una pechuga empanizada sino que le vamos a poner luego una salsa de tomate igual como otros guisados que hemos hecho acuérdense que lo bueno de las salsas es asar el tomate con la cebolla y el ajo ahorita explicamos cómo vamos a hacer nuestra salsa ya sin tener que hacerla si tenemos de reserva alguna salsa ya no nos acompañamos entonces estas son rápidas son económicas y les salen muy bien presentadas otra forma de presentar estas pechugas es poniendo rebanadas de tomate una vez que ya están doraditas y asadas le ponen tomate de ser redondo el tomate bola bien rebanadas no tan gruesas y un buen trozo de queso encima y es un plato muy muy completo con que lo vamos a acompañar con cualquier pasta de su preferencia y les va a quedar sumamente elegante su servicio bien estos estos van al horno vamos a ir a en el horno normal a 180 por 35 minutos si en este caso el hornito que tenemos eléctrico de la vamos a elaborar ustedes lo van a poner realmente en la temperatura y van a ser de 300 a 400 grados que es lo que más calor da y le vamos a poner por 35 minutos bien ya tenemos aquí nuestras pechugas listas las vamos a pasar a nuestro horno le vamos a dar en este horno nos vamos a ir a 400 grados por 30 minutos dos tiempos de 15 si fuera en el horno normal nos vamos a 180 y nos vamos a ir también a 30 35 minutos las dejamos ahí reservamos vamos a hacer hoy para acompañar esas pechugas un dip muy delicioso y le vamos a una presentación citas y más elegante está de navidad vamos a hacer un pinito yo aquí tengo pocos ingredientes pero ustedes van doblando la receta para si quieren un pino muy grande porque además doblan la receta yo hago las proporciones de algo para 34 personas ya ustedes lo harán para los invitados que tengan para eso vamos a necesitar realmente puede servirles también como una entradita en cualquier otra cena o en una fiestecita que tenga que necesitamos queso crema aquí tengo queso crema bien tengo aquí yo aproximadamente media taza puede ser queso cheddar puede ser mozzarella puede ser manchego del que tengamos chicos lo que si no le iría sería el queso panela porque vamos a quitar y desvirtuar el sabor del queso crema tengo un cuarto de queso de queso parmesano aquí lo tenemos y mezclamos todo primero los quesos y ahorita vamos a ponerle los demás aditivos lo mejor que pueda mezclar sobre todo el queso parmesano bien ahora aquí tenemos nosotros mermelada de naranja puede ser de chavacano puede ser de durazno puede ser este alguna mermeladita nada más que aquí ya no combinaría de fresa o de frambuesa necesitamos una mermelada clara en este caso yo voy a poner esta mermelada de naranja y vamos a poner un chipotle finamente picado aquí lo tenemos chicos está finamente picado para que se distribuya preciosamente lo vamos a poner y que dijimos la mermelada de naranja vamos a poner un aproximado de un cuarto de taza de mermelada de naranja puede ser mermelada de mango de chavacano de durazno pero ya una roja no le iría para lo que vamos a hacer pero pues si hay roja y les gusta pues queda muy rico también con el chipotle la verdad pero ya ustedes lo eligen los mezclamos precisamente todos los ingredientes le vamos a dar un toquecito de sal de cebolla si la tuvieran si no pues yo me gusta mucho picarle cebollín o cebollita de rabo bien bien finita y queda muy sabroso este es que lo pueden poner también en una bola pasarlo por nuez picadita y molido cuando no sea navidad ya ustedes eligen cómo hacerlo lo pueden ustedes también poner en la avellana en almendra tostada verdad ya está la ponen a reposar esta mezcla la ponemos a reposar y luego ya la pasamos por triturada por avellana tritura me encanta realmente hasta con cacahuate esta mezcla va con muchísimo de los frutos secos cuando no tengo chipotle para darle la misma apariencia pero hay arándanos bien picaditos los deshidrato en tantito vino o en tantito brandy los picamos muy finito y se lo mezclamos aquí voy a ponerle un poquitito de sal ahí las sales al gusto miren bien mezclado todo y esto se va a ir a congelador nos está faltando aquí el queso chihuahua de quien lo traigo traigo un poquito de queso chihuahua que llevará también media taza un poquitito de taza es para secar un poquito más la pasta mezclamos y vamos a pasar a enfriar perfectamente al congelador esta pastita lo único que voy a hacer es probarla de sal si lo quieren más picante le pueden poner todavía más chile chipotle pero esto es para que sirva para los niños y para los grandes y los pequeños bien voy a pasar a ampliar al congelador unos minutos para darle la forma a desear entonces vamos a poner aquí tengo este pedazo de plástico que es este papel film que es el que usamos para la cocina tanto para hornear y ahí mismo le vamos a dar forma entonces ahorita se va a ir nada más a enfriar la pasta que tanto maestra le podemos enfriar mínimo unos 15 minutos que esté muy muy fría para poderla multar y hacer nuestro pinito que queremos de navidad que no nos quede un solo grano porque esto nos va a servir para una galletita más de una vez le voy dando la formita del árbol y una vez que ya esté frío lo vamos a pasar miren aquí tengo ya el cilantro picado con cilantro y aquí tengo ya unos trocitos de pimiento rojo que van a simular las esferitas y una estrellita amarilla entonces esto se va al refrigerador bien ya nuestras pechugas están listas vamos a terminar nuestro platillo vamos a poner en el plato que se va a presentar y quedó que llevan todavía estas pechugas van a llevar una deliciosa salsa de tomate acuérdense ya tienen varias veces como hemos hecho esta salsa de tomate vamos a bañarlas con salsa y que dijimos que llevaba queso cheddar queso chihuahua o queso de su preferencia la dañamos de salsa y esto le da un toquecito muy especial y es una comida muy completa chicos no tienen que poner tanto en este caso le va muy bien un puré unos vegetales al vapor o si gustan ustedes si hay muchos niños y quieren que llenen más pues una buena pasta se va a gratinar un poquito unos tres minutitos de nuevo al horno esperamos nada más que gratine y ya está nuestro plato listo y bien ya tenemos aquí nuestra delicia de las pechugas ya tenemos el queso debe estar más frío todavía chicos más lo más frío que puedan para que lo modelen a su antojo aquí le vamos a dar es un pino chiquito el que vamos a hacer es para cuatro personas nada más sería demasiado queso entonces vamos a que vamos a dar la forma de piquito pero traten de enfriar más la pasta entre más fría más lo pueden modelar en el mismo plástico que lo puse yo se puede modelar muy bien le vamos a poner ahora sí el cilantro vamos a bañarlo de cilantro picadito y ahorita le vamos a poner unas esferitas de pimiento morrón acá se las enseño bien forrado el cilantro le da un sabor espectacular a este queso eso le va a dar la idea de ramitas o de hojitas verdes para que parezca pino lo les digo debe estar más fría la mezcla y ustedes pues ya no más le van poniendo la cantidad de queso que guste lo vamos a pasar a la charolita donde lo vamos a presentar y ya puesto en la charolita le vamos a poner nosotros más cilantro y le vamos a poner sus esferitas en este caso estamos hablando de un arbolito muy pequeño porque porque estamos hablando para muy poquitas las personas lo puedo elevar todavía más que se vea más picudito y se le pega el cilantro más si ustedes pueden hasta ponerle perlitas pero pues no sé si les guste lo dulce con lo salado aquí le vamos a poner una estrellita y tenemos unas pequeñas esferitas que se hicieron de pimiento morrón si no granitos de granada lo que más le va son los lo que vienen siendo más que pues también como les digo es muy caro el piñón el piñón rosado el piñón blanco entonces esto nomás se los encajamos para que parezcan esferitas y luego lo vamos a acompañar con galletas y bien ya tenemos aquí nuestras pechugas a la parmesana nuestro dip o botanita como le puedan llamar o también guarnición como lo presentaría yo con una bolera de nieve saco una bolita le pongo el cilantro y en lugar de ser un pino le hago una esfera a cada comensal y le serviría con un rico puré así de sencillo y es un plato muy muy completo y les va a encantar les garantizo que al probar este dip les va a fascinar y van a querer estar comiendo y comiendo con galletitas entonces para que ustedes lo degusten y sobre todo hagan cosas un tanto diferentes fue un placer estar con ustedes disfrútenlo compártanlo con todas sus amistades regístrense por ahí en nuestro canal de youtube estamos a sus órdenes hasta la vista